Se fue sin saber que yo si lo amé Se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangré tanto amor Que aún hoy siento el vacío Me lleva contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Camino al ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer